Bienvenidos cocinillas, hoy vamos a preparar una receta riquísima y como es jueves, los jueves toca cocina española. Vamos a preparar unos codillos de mostaza y miel, los ingredientes son 2 codillos, 600 ml de agua, 250 ml de vino tinto, 1 cebolla, sal, 1 pastilla de carne, 3 zanahorias, pimienta negra, mostaza de Dijon y miel, a cocinar. En una olla con 4 cucharadas de aceite de oliva bien caliente pondremos los codillos para sellar, ya ha sellado la páscara, ahora lo retiramos, en el mismo aceite ponemos la zanahoria, la cebolla, añadimos un poquito de pimienta molida, vamos a dejar que se fría 5 minutillos, ha pasado 5 minutos y vamos a añadirle los codillos, le agregamos el agua y el vino tinto, y tapamos, lo dejaremos a fuego medio durante una hora más o menos. Han pasado 10 minutos desde que le echamos el agua y el vino, le vamos a poner la media pastilla de carne, 2 cucharadas de mostaza de Dijon y un poquito de miel. Pues ha pasado una hora y lo he probado y para mi gusto le falta un poquito de miel, eso ya vosotros lo iréis probando y le iréis añadiendo más o menos. Lo vamos a tener media orilla más. Los últimos 15 minutos le he dado a fuego alto para que reduzca un poco la salsa y ha quedado muy jugosa la carne. Así ha quedado los codillos, tiene muy buena pinta y lo podemos acompañar con las patatas al horno que hicimos el otro día, ahora lo voy a emplatar individual para que lo veáis y si queréis ver la receta de patatas al horno también os la dejo en la caja de información. Tanto si habéis hecho las patatas al horno como los codillos, esta es una manera de emplatar individual, es una idea que os doy. Si queréis ver las patatas o el codillo pues mi canal lo podéis ver. Si te ha gustado esta receta suscríbete a mi canal, dale a like y comparte. Aquí abajo puedes pinchar para suscribirte, activa la campanita que no se te olvide para que te recuerde todas las recetas que voy subiendo. Y aquí para ver recetas, más recetas de mi canal. ¡Gracias!